Diablo, mire cómo me la está mojando. Ay, este diablo. Esta sí venía mejor, va. Está bien, ahí está bien. Ahí, ahí, hay que trabarla. Hay que caerla así, que va, que caiga de cabecita. Oye, están las plumas, que caiga por bajo. Eso, 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 eso. Hasta la chorcha le saca. Ay, ay, es que no la está mojando bien el problema. Tiene que estar bien, bien caliente el agua. Pero, ¿cómo? Bien rápido. Sí, es que es bien efectivo, bien práctico, se llama. Luego quieres ir más de los más, ahorita que venga la otra. Pero vienen calientes. ¡Rápido! Aquí cerca, aquí cerca tendría que estar. Pero, estas señoras no pensaron en hacerlo aquí afuera. Vaya, papá, tiralo vos, pues. Píralo. Espera, esperame, que también está el bichito. Dale, pues. Solo dejarla caer, no pasa nada. Espera, sin esto, dáselo. Si no está la cosa, vaya, dale. No está caliente, dale. ¡San pelas sin miedo! Eso. Como entre... Entre 30 a 45 segundos, más o menos. La caja la agarró bien. Esta sí la agarró bonito. ¡Vuelen la de Chirajal! La caja la puede sacar, que la va a deschirajal. Estaba muy tierna quizás. ¡Vuela! Entre 35. Muy pequeña, ¿o qué tenía esa? No se la mojaron. Muy caliente. Está justamente el agua. Eso fue. No, no fue eso. Yo creo que muy pequeña. Precocido, padre. Precocido, eh. Ah, pues, deciles que menos. Menos. Es otra cocida. Es otra cocida. La pobre Llobada le tocó. Supuestamente lo más fácil iba a ser para ellos. Mire, esta venía cocida usted una. Esta otra. Mire, cocida la habían dejado. Vaya, vamos a ver. La tiramos así. Sí, entonces es muy cocida, eh. Ajá. Es como le mandamos a decir que muy poquito venía la otra, por la pluma. Esta la hierro más. ¿Cómo se trabaja esto? Sí, ahí nos vamos ajustando. Como es una práctica todavía, estamos apenas empezando, aprendiendo a usarla. Es el primer uso, ya al rato. Ya vamos a darle el toque. ¿Como todo? Del agua, de cómo tirarlas, la temperatura del agua. Ya voy a ir a... ¿Por? Tírelo usted. Lo que iba a hacer ahorita ya la... Como la práctica ya le hice. Ah, lo de ahorita. Lo de ahorita. Pero va a regresar más tarde. Voy a regresar después. Pues sí, por eso. Porque ahorita la liana está ahí, yo a choc. Por eso, por eso digo. O sea, cuando vaya, digamos, otra vez con algo nuevo, va a regresar. ¿Qué queriste que te avisen? Ah, este sí, mira. Este sí, mira. Este sí va bien. ¿Pacho? ¿Cómo le deja la sube? Ah, sí. Ahí la deja, ¿verdad? ¿No, no, no, no. Tiene la salida también. Ya sacarlo, yo creo que ya está bien con eso. Miren, pues esto sí la dejó bonita, ¿verdad? Está bonita. Y en poco tiempo, como 30 segundos más o menos. Imagínense el pollo normal, el de comida, el que nos venden, el blanco. Ese como es más sube la pluma, ese sí lo va a dejar bien bonito, rápido. Este porque es gallina india. Ah, lo estamos, es de sope. A ver si también tiene que ver también el color de la piel, porque la otra. Déjale sin miedo, déjela caer sin miedo al México. Eso, eso. Aquí va a vomitar más ya, va a ver. ¿Cuánta falta? Apenas dos, cuatro, cinco, seis tienen ahorita. Esto lo ha agarrado bien, va. ¿Tiene que meter una de estas para el cargata? Ah, sí. ¿Pueden tener sin ropa? Para corte de pelo, a una máquina de corte de pelo, solo meter la cabeza y te corta el pelo. Está bueno todavía, todavía aguanta un poquito ahí en las alas. Ahí, ahí, cabal. Eso, eso, eso. También puede. Ah, estos van a estar más duros. Ahí estamos, el otro. Eso está bueno, ahí lo van a terminar, las viejas. ¿Probamos con dos? Dele. Dejémosle con dos, pues. No hay que entrar. No, no funciona, no funciona. Sáquelo, sáquelo, que la va a desplumar. También le puede ayudar la máquina, ¿por qué no? Oye, agarraba la chorcha y metele las patas. Ayudamos con el agua, papá. Tíralo vos el agua. A los lados. A los lados, a los lados, solo para que bajen las plumas. Estamos, el otro. Sí, todavía hay 10, como 10 más. Todo lo que te hablaron así, ¿verdad? Sí. Imagínense, 80 en un ratito se hace. Está duro, va. Es que creo que no lo dejaron bien. Es que yo siento que el agua no... Ya, ya está, ya no está caliente el agua. Yo creo que el agua ya se enfrío como muchos han metido. No, yo siento que esta agua es bien la que... Lo enfría. Ajá. Vení, mi amor. ¿Qué le parece, papá? Por el canal de tóxica, a ver a lo que le pasa. Vamos, tirar poquita agua. A la orilla, en la orilla de la... Porque yo creo que esta... Esa agua creo yo que la hace bien helada, rápido. La enfría ya no deja que la pluma. ¿Ves? Dejamos el otro. Ay, papá, a mí no, a mí no. A la gallina no, a la gallina no. A la orilla, a la orilla. Así, así, a la orilla de eso, esto. ¡Uy, papá! ¿La práctica es el maestro, mi amigo? Claro, claro. Vaya, esa sí quedó bien bonita, mire. Quedó bien, ve. Mire, bien peladita, ve. ¿Qué le parece, chicle? Va, que está bueno, va. Sáquemela, sáquemela. Sáqueme el gallo. No voy a dejar que venga la otra, la he metido, oiga. No, pero está bueno, si quiere. Es que si va a decir por qué se tardó tanto aquella, va a decir, ya, me voy yo a ver también. ¿Cree que no? ¿No ha ido todavía, po? Ah, pues te pregunto a decirle que estamos probando la máquina. Solo eso. Ay, te ayuda, ya activa, diablo. Ya le voy a dar el toque al diablo, ya lo ayudo. ¿Pero será que de aquí salió la canciona con el gallo mojado? Ah, yo creo que sí. Oye, el gallo mojado, señor. Ya, 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 ya. Mirale, diablo, las patas amarillas no las están metiendo. Dale, meta la papa, y también es trabajo para las patas. También eso cuesta pelarlo. Ya, 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 ya. Ya, sáquelo, a ver, está chelito. Mirá, que no la están mojando. Para que vean la modernidad, inversión, cabal. Nos ahorra el trabajo, muchísimo trabajo. Con la planta y el agua y todo. Dejela caer. Ay, papayito, papayito, papayito. Ay, papayito. Déjame la gallina, mejor. Ya está dura. Agua, agua, arrojado. Quita la mano, pues. Quita la mano, pues. No la voy a meter por la mano. Ya te voy a decir a qué hora. Dejalo que caiga abajo, no importa. Ahí que caiga abajo. No lo he hecho todavía, pero. No lo he hecho todavía. Voy a mojar el motor que está abajo. No lo he hecho todavía, no lo he hecho todavía. ¿Verdad? Es que allá están trabadas. Pero ahí no leen nada. Le ayudan de resorte a plumas. Démosle sin miedo. De un solo, al éxito. Chico, ¿tene tres de? Puro chucho mojado, güey. ¿Cómo huele? Hola. ¿Ah? No te escucho. Los chuchos. Pobrecito, ¿verdad? Qué bonita quedó esta. Ya está, lo diablo. ¿Qué pasó? Huevitos son. Ah, pura gordura, va. Miren qué bonita. Ey, esa quedó chiva. ¿Ya le dejaste esto que va? Claro, ve. Solo es no dejar que se trabe, porque ahí lo... Mire, qué bonito, ve. Ahora queda tres más. Espérate, papá, que saque el pollo primero. Qué chivo. Se me fue. Roca. 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 ¡Reverde! ¡Reverde! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se la va a pelar, se la va a pelar. Hola. Sí, ya hay, pero ya para la granja. Ya granja. Granja formada. Industrial. Industrial, ajá. ¿También hay this white chair? Hay this white chair. ¿También hay this white chair? Sucia. Hay, vete y quería andar a preguntar cuánto te hacen una de esas. Para que huevonelle y mate lo que huevonelle. Y no querés tortillera también, que te las coces, que la cocine y todo. No, solo que te las hagan. Y lo más fácil es. Ay, no.